Se enciende la fiesta, hasta que amanezca Se activa y te llego, no para el fuego Entonces bailas, sube ese ritmo Te envuelves sola, sin parar Ven, 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 yo te invito a bailar Este fuego no va a parar, se armó la fiesta Ven, baila y no pares Ven, 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 yo te invito a bailar Este fuego no va a parar, se armó la fiesta Ven, baila y no pares Hey, hey, sube el ritmo, no pares Fuego, fuego, alerta en los radares Llegamos a ponerle color a la pista Nos tiramos mil pasos, nadie que resista El que quiera quedarse con las ganas Que se retire, que esto aquí no para Mano arriba y la fiesta activa El mundo sabe que este ritmo cautiva Come on, come on, everybody let's go Baila, baila esta canción Concéntrate, sigue la emoción Come on, girl, acepta mi invitación Ven, 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 yo te invito a bailar Este fuego no va a parar, se armó la fiesta Ven, baila y no pares Ven, 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 yo te invito a bailar Este fuego no va a parar, se armó la fiesta Ven, baila y no pares Ven, ven, tú sabes cómo es Entonces hay que iniciar la cuenta de tres Olvida tus penas, cree en el amor Dale arriba y abajo el temor Ven, ven, sigue así que no pares Ven, ven, sigue así que no pares Ven, ven, sigue así que no pares Celebra que vive en tu corazón Se enciende la fiesta Hasta que amanezca Se activa y te llego No para el fuego Entonces bailas Sube ese ritmo Te envuelves sola Sin parar Ven, 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 yo te invito a bailar Este fuego no va a parar Se armó la fiesta Ven, baila y no pares Ven, 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 yo te invito a bailar Este fuego no va a parar Se armó la fiesta Ven, baila y no pares Vamos sintiendo este ritmo Yo te quiero decir Baila hasta que amanezca No puede resistir This is Urban Lovers Die with Secret los protagonistas La unión de dos mentes fuera de este mundo Y dando clase una vez más Gabriel De High Level Mix Aprendan gente Hasta que amanezca Baila 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 No pares No la fiesta Ven, baila y no pares